En caso de que si avanza en el Senado tal cual y continúan las protestas, se pudiera paralizar en este caso el sistema judicial en el país hasta que lleguen a la Suprema Corte. No pasa nada, la verdad, no exagero, hasta salimos ganando. Porque solo están ahí para liberar a delincuentes. Del crimen y delincuentes de cuello blanco. ¿Y cómo se van a dirimir las cuestiones de justicia de las personas? Es que no imparten justicia, son empleados de las minorías. Parece extremo lo que estoy planteando, pero no. No, ellos solo imparten justicia a los poderosos. No defienden a quienes no tienen con qué comprar su inocencia. Ustedes van ahí a la corte y los que están en la antesala, esperando ser recibidos por los ministros, y así es con los magistrados, son puros abogados, representantes depotentados. Ahí, parecen políticos tradicionales, que se conocen a leguas. Se sabe quiénes son, por la manera como visten todos, engominados, elegantísimos. Hubo una época, cuando estaba en su apogeo, la política de pillaje, que estos abogados penalistas eran famosísimos. Los zapatos que usaban, sus trajes. Lo que pasa es que a veces las cosas se olvidan, se anunciaban. Decían, no tengo a ningún cliente en la cárcel, ninguno de mis clientes está en la cárcel. Y ese es el mundo del Poder Judicial, es el mundo de los de arriba. Ahora, ¿cuánta gente pobre no tiene, ni siquiera defensor de oficio? Hemos sacado, a ver que te mande de favor, Rosa Isela, de cuántas gentes hemos liberado por enfermedad, indígenas, adultos mayores. Ahí, muchos, miles, sin sentencia, después de 10 años. Y díganme, pues, porque parece que va a ser gravísimo, ¿no? Que se van a ir a una huelga. Díganme, ¿en qué ayudan al pueblo? Al contrario, cada jueves, cada 15 días, los jueves, damos a conocer cómo entregan amparos a delincuentes, cómo descongelan las cuentas de corruptos. Esto nos cuesta muchísimo lograrlo. Las preliberaciones, 11 mujeres, 6 adultos mayores, 3 indígenas, 300 cientes que habían cumplido sus requisitos de ley, 9 por pobreza, un indígena, una persona víctima de intimidación, 336 personas liberadas. Y tenemos que estar muy pendientes. Ahorita tenemos casos como el señor Collado, hay que estar pendientes. Y así muchos otros. Pero como van a estar de huelga, yo lamento por el señor Collado, pero digo, no va a poder salir. Porque en una de esas sí, lo liberan. En el caso de Ayotzinapa, lo que estamos encontrando, fíjense que arman la llamada verdad histórica, se hace responsable el procurador del gobierno anterior y otros funcionarios. Detienen a los presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes y en poco tiempo, a diferencia de lo que sucede en otros casos, los dejan en libertad. Porque argumentan que fueron torturados y sí, algunos fueron torturados, nada más que el procurador libre. El presunto torturador serón protegido en Israel. y de manera inexplicable liberan a más de 50 algunos que habían participado y los liberan con el argumento de que fueron torturados. pues se pensaba de que había una prueba que le habían hecho pruebas con el protocolo de Estambul. no, no, no hubo prueba. Y rápido, ¿cuántos están torturados hasta con prueba del protocolo de Estambul? Llevan años y en este caso que estamos hablando de algo terrible la desaparición de los jóvenes pues fue toda una acción concertada y los jueces para afuera, todos. Entonces, eso es el poder judicial entonces que no se preocupe la gente que no va a pasar absolutamente nada y se garantizan sus derechos a todos los ciudadanos para manifestarse. Sí.